La Guardia Civil, en el marco de la operación terciaria, ha liberado en la provincia de Almería a cinco menores de edad, las cuales estaban siendo prostituidas desde el año 2019, cuando tenían las edades de 13, 15 y 16 años. Se ha detenido a 10 personas, entre ellas la proxeneta de las menores, por los supuestos delitos de prostitución de menores, explotación sexual, corrupción de menores y abuso y agresión a menores. La operación se inició en el mes de junio de 2020, tras la denuncia de la madre de una de las menores al encontrar una serie de mensajes de WhatsApp que revelaban un comportamiento extraño en el móvil de su hija. La investigación permitió conocer que esta menor de edad, junto a otras cuatro, estaba siendo prostituida. Todo era gestionado por una mujer mayor de edad, la cual se valía de una relación de amistad con las menores para explotarlas sexualmente. Los agentes han comprobado cómo la ahora detenida había tejido una red de clientes a través de anuncios en chats, de contenido sexual y páginas de contactos. Estos servicios, que comenzaron en los primeros meses del año 2019 y se alargaron en el tiempo durante casi dos años, eran realizados por las menores en los domicilios de los clientes, en lugares elegidos por ellos y en aparcamientos aislados de distintos municipios de la provincia de Almería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!